¿Sabes qué, Tron? El reunir las estrellas del dragón fue más fácil de lo que pensábamos. ¡Vamos a entrenar juntos! ¿Pero por qué entrenar juntos? Entrena con el gran Goten, sobre todo donde están entre... Ya saben, cuidando la isla y todo eso, pero bueno, así debe ser. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Latino y los gameplays de la lotería. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta batalla. Una más de la lotería con estos personajes. Son realmente épicos, tremendos, increíbles. Así que bueno, ¿están listos entonces? ¡Vamos! Muy bien, vamos a ver qué tal nos va. Ahí está. Bueno, las reglas ya saben cómo es todo esto. A ver, vamos a ver las reglas y su gran poder. ¿Cuántos personajes hay? Tremendo. Todo bien, todo correcto. Ahí está. ¡Qué aprobación en la pita! Cabeza de espera del dragón, cabeza de Stalin, cabeza de gran genquita. Muy bien, a ver, arrancamos. El primero eletorio para mi equipo será. ¡El viejito! Mi gato, muy bueno, muy bueno, muy buen personaje. A ver, el siguiente eletorio para mi equipo será. ¡No! Justito salieron los dos. ¿Por qué los dos? Pero bueno, salió con Gata también. Bueno, eso ya no, ya los dos salieron de nada. Buena, buena. El siguiente eletorio para mi equipo será. Mira, justamente el Gata está. Y está, lo dejamos siguiente eletorio para mi equipo será. El ching del universo del Chesan. El supremo eletorio para mi equipo será. ¡Tamoba! Muy bien, bueno. Al menos nos tocaron los primeros muy buenos, eh. A ver, el equipo del maquina. El primero eletorio del equipo para mi equipo. Para el equipo del maquina será. ¡Tabura! Muy bien, a ver, el siguiente eletorio para el equipo del maquina será. ¡Tawa! Muy bien, el siguiente eletorio para el equipo del maquina será. ¡Oh! El Kakarote, Pikatino Goku. Muy bien, muy bien, muy buen personaje. El siguiente eletorio para el equipo del maquina será. Ahí está, Sword del universo 2. Muy bien. El siguiente eletorio para el equipo del maquina será. ¡El Vegeta también! No, los dos justo tocaron los dos. Pero bueno, buenos personajes. A ver, el lugar y la música son aleatorios. Así que bueno, gamers. Vamos a esta batalla. Entonces. ¡Vamos! Y no se olviden, gamers, de darle a la página de Facebook. Si me parezco, por Twitch, TV. Les ponen mi ocasión si quieren saber cuando suben la campanita. Que se nos ha más impresionado. Muy bien, gamers. Ahora sí es el momento de una gran batalla. Una más de la lotería. Vamos con todo. Por la victoria. ¡Estoy listo! Muy bien. Ya es hora de trabajar. ¡Ja, ja! ¿Qué mierda tiene en la mano? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tiene en la mano, wevón? ¿Eso es normal? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eso es normal? ¿Qué carajo? A ver, a ver. ¿Eso no lo será normal, wevón? A ver, vamos a ver. ¡Qué raro! ¿Eso no es un bug? A ver, es que veo raro que estés ahí en la mano. Pero bueno, creo que es la primera vez que veo un bug así, ¿eh? Pero bueno, ¡toma! No pasa nada, no pasa nada. Es raro, es raro que este venido tenga eso. No sé por qué se lo habrán puesto, wevón. No sé. Es raro, pero... ¡Qué maldad, qué maldad! A ver. A ver. ¡Es era un blujo! Es así normal. No sé. Es como que... Como que raro, ¿no? Pero bueno, qué maldad. No pasa nada, igual. No pasa nada, no pasa nada. Si es parte de esto, wevón, está bien, ¿eh? Si no, es muy raro. Es que no sé. Se ve raro con eso. ¿Dónde está? ¿No se llama? Ah, no me acuerdo. Siempre me olvido el nombre de esta wevón. A la que también la tiene el Benito Black. Ahí va. Vamos. Ahí, velocidad. Vamos, ahí va. Ahí va la... No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí, ahí van los... ¡Ahí están los NADES! Vamos. A ver. Va, va. Ahí está. Bueno. Ven para acá, ven para acá. Ahí van los combos RAKER. Muy bien. Es que es raro. No sé si es boqueta también tenerla misma, ¿eh? Pero bueno. Por ahora. Por ahora. Por ahora está bien. Está bien. No, no. Por la espaldiña. No pasa nada. No pasa nada. Igual ya. Ahí está. Le ganamos rápido a este wevón. A ver. Velocidad. Velocidad. Eje. Ahí. La misma. La típica. A ver. Golpea. Golpea. Eje. No pasa nada. Ole, ole, ole. Bien, bien. La velocidad de Benito. Ahí van los combos RAKER. No pasa nada. ¿Qué carajo es eso, wevón? ¿Por qué lo tiene? A ver. Parece. No. Se chetea, pero no al máximo, ¿eh? O sea, se llega a chocar, pero no al máximo. Ahí vamos a ver los poderes del gran Bechito. Bueno, ya le había hecho un poder hace un rato, pero igual no le hizo mucho daño, que diga vos. A ver, a ver. Este vellito me parece conocido. Esa forma de agarrar con una maldito. Pero bueno. Ahí. Toma. No, lo siento, Laura. No te hagas el dinero, wevón. Este vellito es mucho más poderoso que varios. Ahí va. Ahí va. Come on, RAKER. Toma. Eso. Muy bien. Como les digo, le voy a hacer la batalla definitiva. Ahí está, el full power. Pero no ha tenido tiempo de hacer una batalla definitiva. Porque ya saben, esta batalla, grabar. Esta batalla, aunque no crean, toma un tiempito. Y la verdad, pues, a veces no alcanza el tiempo para hacer el cajón. También es capaz de crecer, wevón. No todo es lo de acá. Que seguramente es el gran que uno no va a estar grabando. Eso no, hay otras cosas que entiendan. Hay muchas cosas que ver y pues por eso. Yo trato de dedicarle tiempo a todo esto. Porque, bueno, veo que se me encanta ver esto. Ahí va. ¡Epa! No, no, no. Por eso, trato de cumplir. Pero también tengo cosas que hacer aparte, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo siento, Dauro. No estabas al nivel. Lo siento mucho. A ver, Kakaroto. Aunque no le tocaba todavía, wey. No me diera Kakaroto, pero bueno. ¡Toma! Ahí no sé si le cayó. A ver, vamos a ver si Goketa también tiene la misma. No, no, no. Venga, no lo tiene. Es que no sé si será un bug. Eso será normal. Esa que tiene una mano ahí. No sé, pero bueno. ¿Qué más da? Aunque me parece que no. Porque la técnica que hizo como que tiene que ver con eso. Pero bueno, a ver. Los Migate, los Goku están con todo, eh. A ver, sí, que me sigue, me sigue, me puede, sí, me puede. Igual me tocó, me tocaron los huevos justito, eh. ¡Epa! Ahí, ahí le di justo, eh. ¡Buena! Ahí van los Gobo Breakers. Buena, buena. Es poderosísimo, Goketa. No hay que dejarlo hacer nada este Kakaroto porque ya he peleado con él y tenía un Kaioken que se activa con uno solo. Y encima me va a dar lag, bueno. Así que mejor es que matarlo rápido. Así que es poderoso, es poderoso, es poderoso. Ahí está, ahí está. Este Kakaroto es poderoso. Ven pa' acá. Ahí va. Lo siento, Kakaroto. ¡Toma! ¡Gobo Breakers! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, no! ¡El Kaioken! ¡Uy, mierda, caigo! Justo. ¡Qué poder que tiene este Kakaroto, eh! Pero bueno. No baja mucho igual. Bájalo normalito. Ahí va, vamos a ver si este Gobeta. Ahí está. Le dije que Kakaroto tenía este poder. Ahí va. ¡Ah, full power! Ya ves, ya me imaginaba que este también. Doniga tiene Goku. Este tiene armadura, weón, este Kakaroto. Ya me acuerde. Sí, sí, ya me lo imaginaba. Cuidado, cuidado. Ahí que se le vaya, se le vaya la... ¡Ah! ¿Dónde está? No. Se le vaya el mierda. ¿Cómo tan rápido? Ahí está. ¡Toma! ¡Los combo Razer! Mira, se me acabó, ¿eh? ¡El Gran Gogeta! Lástima que se me acabó el full power justo. Pero bueno, ahí va, va. El full power. Ahí está. Bien, 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 bien. La espaldiña. La espaldiña. Aunque no sé. El otro tenía full power. O sea, tenía por un finito el combo. Ahí va los combo Razer. ¡El Gran! Antes que caiga. Ahí está. ¡El Gran Gogeta! ¡Buena! Muy bien. Ahora sí, lo siento. A ver. Ahí va, full power. No, no. Justo, justo. Espera, espera, que me deja cambiar. Me deja cambiar. Le quiero dejar un full power. Le quiero dejar un regalito. Si lo acabo rápido. A ver, a ver, a ver. No, puta madre. No se deja. Ay, me lo imaginaba. A ver, no sé qué técnica. Seguramente tiene el Bing Bang, ¿no? El típico Bing Bang. A ver. Ahí está. ¡Ah, no! ¡Un super castigador! ¡Toma! A fumar. Esa, todo buena. Aunque me laggeó todo. Muy bien. Ahí va. Hay príncipes ahí. Un guerrero. Está todo buena esa técnica, ¿eh? Era un super castigador. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Dale, dale, dale. Ahí está. ¡Toma! Yo le di primero, ¿eh? Ahí está. Lo siento mucho. ¿Dónde está? Oh, poder, 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 más, poder, más, poder. El Gran Vegeta tiene que ganarle. Aunque ya, la mayoría, la verdad. Es que, no voy a decir que el equipo de la máquina es mejor. Pero bueno, mi equipo es mejor en esta situación, sí, como por el Vigito. Porque me parece que el Vigito está un poco chetadón de lo que viene a ser el... El amigo Getty en el full power, pero el Vigito, no sé. Lo veo que tenía... Está más chetado porque tiene esos, esos, este... Esos, ¿cómo se llaman los formos? Esos que son, casi eran, no sé, ¿cuántos tenía? Hay 500, ¿eh? Y eso, y eso es bueno. ¡Ah, mierda! Tiene San Sokei. Tiene el chiquito San Sokei. El típico San Sokei. Bueno, no sé cómo irán a actualizar más, este... Más ISOs. Yo, la verdad, no estoy muy pendiente de eso. Pero si ustedes me basan el dato, pues bueno, ahí sí, ya. Quieren ver una ISO, me la dicen en los comentarios y ya luego, luego veremos, ¿no? Ahí está, vamos, el poderoso Vegita. No, Vegita, no, ojo. Yo a veces no estoy, como le digo, al tanto, mucho. Con las cosas por ahí me están con la verdad. A ver, a veces saldrá un bolsillo con esas cosas. Ah, justo me estaban diciendo de que no me sabía las canciones. Y sí, la verdad, no me... Para ser sincero, no me sé todos los OCT, o sea, los OCT, o sea, los OCT, mierda, 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 mierda. No me sé todos los OCT, ah, carajo, los OCT, de cara, este, de Dragon Ball Super, y sí, no, no, para ser sincero no me lo he hecho. Pero sí, 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 que veo el anime lo veo, eh. No lo veré dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces, pero veo los capítulos. Obviamente ya traducidos, pero que a lo menos, no sé, no entiendo ni mierda. Yo prefiero verlos aquí traducidos ya, para poder entender de qué carajo están hablando. Oh, no, me parece que usted ve que está siendo muy poderoso, eh. Sí, muy poderoso, como Kakaroto está en lo mismo, casi el mismo nivel, me parece que está un poco asentado, eh. Casi todos los NIGATI y Noboku están medio asentado, eh. Sí, también porque son poderosos, su nivel lo dice, pero el huevón este, ¿cómo se llama? ¿No? El ese careesperro, no sé, los que vieron en la primera batalla sabrán, ese para mí no debería estar en ese nivel. Eh, nada que ver, huevón. Ni siquiera ahí, ni creo que está en ese nivel, nada que ver, no entiendo yo. Primero fue Rabantra, luego el Omega Chiron, luego este, o sea, nada que ver. La verdad, está mal, tiene armadura, tiene armadura. Ahí creo que sí tienen golpes cargados. ¡Toma! Ahí va. ¡No! Ahí, 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 ahí se lo puedo agarrar. A ver. ¡Toma! Buena, buena, buena. Ah, no se da mierda. Lo tiré mal, lo tiré mal. A ver, a ver, parece que ahí no tiran la dura. Vale, hay que aprovechar para no tener armadura. Otra vez el full power. Y los, casi todos los Ligatino Goku tienen la habilidad de que... ¡Toma! ¡Combol Breaker! Lo que pasa es que los Ligatino Goku tienen la habilidad esta de, 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 lo que, por ejemplo, se chitean con uno nomás. ¡Uy, mierda! Otra vez. ¡Sumare! Eso es buena técnica, eh. ¡Oh, abarca todo! No había como salir de eso. Y encima te tira un lag de la... ¡Oh, Sumare! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡El Gran Vegeta! ¡A su madre! No se puede escapar de esa huevada. ¿Sí? ¿Qué carajo me hace? Ya lo cagaron. Ya creo que sí. No, sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo todavía. Ah, es que... Es que me laggea todo ese poder de... 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 Este Tawomo no es la gran cosa que yo se doy, que es el poderoso, nada que ver. Cuidado. Creo que con el Fútbol no le puedo hacer daño. Ahí viene Tamari otra vez. El cabellita es muy fuerte. Está bien que sea fuerte Gabulético porque es una transformación. Pero hay tipos que no merecen tener ese poder. Ahora vamos, hay que bajarle a lo que se pueda. Lo que podamos con esto porque este es super poderoso, pero algo tenemos que hacer. Menos mal tenemos a Bellito, así que por eso no voy a decir que ya hemos perdido. Porque por allá tenemos a Bellito. Y a Bellito y a Gogeta, y eso nos puede volar. ¡Toma! Como un Raider, bueno la típica. La vieja con peor de la máquina de mierda, por siempre. A ver, a ver, hay que tirar demasiado, no me demore demasiado. Otra vez la misma. ¡Ojo! La misma huevada. Esta mare, ya cuando me va a ir a la que no con la misma técnica, ¿por qué? ¡Ah, basta de broma! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, a ver, ahí va. ¡Ah, la del cambio! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! La misma técnica, huevón. No se puede esquivar esa huevada, en serio. Me han seado a poder, ¿eh? ¡Bellita, bellita! Es que pasa que los personajes que me tocaron para pelear con Bellito no han sido los indicados. A ver, a ver, a ver. A él tiene armadura, tiene armadura, pero no sirve de nada. ¡Ya, basta de broma! Puta mare, bellita, qué poderoso. El poder que tienes es tremendo, bellita. Hay que ser sincero. No, no tenía nada que hacer, Tabuma. Menos mal me tocó a Bellito, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí estamos ahí. Ahora sí estamos ahí. Ahora sí estamos ahí, ¿eh? Puta mare. Ahora sí, ahora sí digamos que ya estamos ahí. Aunque bellita todavía viene a regular. ¡Ay, tabare! Hay que tener cuidado con su técnica. Con su técnica esta, la de... Me trasladar final porque me parece que no se puede esquivar. Puta mare, tengo la pared. Voy a altaviarme, a ver. Voy a tener el máximo para poder grabar los combos. Rager. Ahí está. Lo siento, poderoso. Bellita. Hay que grabarlo rápido. ¡Toma! Porque no le baja mucho, ¿eh? A ver. Como está hecha todavía de velocidad de carga. Ay, mierdita. No. Aunque no, no me puedo hacer el poder, ¿eh? Creo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bueno, bueno. Ya casi lo creemos. A ver. Ahí va los combos. Estaría un poco más complicado. Dale, dale. O sea. Si le puede ganar a Bellita. Pero hay que tener mucha... ¡Qué mierda! Parece que no. Parece que a este sí no se le puede hacer tampoco lo que al otro. A este no se le pueden hacer los poderes de... Los meteoros. Eso... Eso me pasaba con el otro. Ahí va los... No. Ni siquiera lo venido me trae espalditas. Ah, no. No. Esa buena. Si, no. Lo venido. Vamos. Sígueme. Sígueme. Toma. Ahí acabo. Ahí acabo. Ahí acabo. Ahí va los combos right. Qué re poderoso. Ahí está. A ver si tiene la transportación o no. A ver. ¿Dónde se? No sé. Mira lo mandó. ¡Ah, tengo tío! Tiene supercayo. No esperaba esto. Ya ve. No me puedo hacer. Parece el meteoros. Parece. No sé. Está madre viene viene. Está... Ya acabo. Ya acabo. Está cagando. me parece que no me puede hacer poderes así meteoro me parece que es como la casa agua 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 la sienta mucho todo pero no te voy a dejar hacer mucho la toma y si se puede porque tengo que quitarme la lentitud de descarga o de la lentitud y con la la esa huevada la la aurora que carga de demasiado pero vamos a ver vamos a ver no saben que me derrotaron a dos personajes en vellita creo y nos derrotó tranquilamente ahí va golpea golpea ahí va dale dale cuidado este poder es el día lindo creo a ver ahí va eso toma buena buena técnica esa me gustó eh con la vueltita toma a ver y lo sigue lo sigue muy buena muy buena y los cobores que hoy me pasó ahí y la sigue muy bien muy bien ese efecto que le da un poco que no se quiere quedar atrás tampoco eh agarrar pero no como querida creo que se rompió la defensa se rompió su defensa ahí va oh cosa que el poder de este huevón da mucho lag también a ver lo siento mucho Taua toma ahora es mi turno para no cargarme la gente de la gente de la gente de la gente de la gente a este huevón también se me escapó creo toma y se acabó mamaditos me dan asco jaja muy bien buena batalla buena batalla estuvo entretenida creo que estuvo normal ni ni pa' uno ni pa' otro me parece que que les puedo decir habiendo buenos equipos buenos peleadores para mi boguete villito y para el equipo de ellos kakarote y vegeta no pero los dos los dos los miga que no goku y eran los complicados pero bueno que les iremos con más en esta y eso ya saben ya saben que en la próxima semana no sé qué hizo voy a utilizar le digo díganme cuál les gustaría ver de todas las que hay y nada pues éste ojalá que esté interesante va a estar siempre siempre en estas ciencias hay batallas interesantes así que pues nada gracias por su tiempo y gracias totales chocho un abrazo coño a ver el príncipe seguim vegeta el príncipe seguim vegeta no se dice que no es tan bien pero el siguiente piratelopra para mi hijo será el siguiente piratelopra para mi hijo será mira normal el siguiente piratelopra para mi hijo será es joven wow